¡Hola jaboneros! En el último video hablamos sobre el ácido estiárico y cómo utilizarlo en nuestros jabones. Así que esta semana vamos a hablar del ácido cítrico, un insumo que está ganando cada vez mayor popularidad entre los jaboneros. Así que veamos qué es el ácido cítrico, por qué debemos utilizarlo en nuestros jabones, cuánto debemos utilizar y cómo lo podemos agregar en nuestra preparación. ¡Empecemos! El ácido cítrico es un compuesto orgánico que está presente naturalmente en muchas de las frutas o verduras que ya consumimos en casa, especialmente en los cítricos, como el limón o la naranja. Su textura es así, parece como si fuera sal de cocina, es muy ligero, casi no pesa nada y no tiene ningún olor. Es muy utilizado en diferentes industrias, como el de la cosmética y también el de la industria alimentaria. Si vivimos en zonas donde tenemos agua dura, esta agua que está cargada con muchos minerales, especialmente calcio y magnesio, esto va a provocar diferentes problemas en nuestro jabón. Estos minerales se van a pegar a las moléculas del jabón provocando que tengamos, por ejemplo, sarro o una especie de capa viscosa o hasta dura en nuestras duchas, en el lavabo, en los grifos, etc. Además, cuando los minerales se pegan a las moléculas del jabón, con el uso diario, esto va a provocar que el jabón se vuelva más viscoso o más suavecito y a su vez, esto va a provocar que el jabón se gaste más rápido. Para evitar todo esto, podemos usar ácido cítrico. Además, se dice que utilizar ácido cítrico en nuestros jabones nos puede ayudar a reducir las chances de tener DOS en el jabón. El DOS es visible porque vamos a ver manchas de color naranja o marrón en nuestro jabón y esto es debido al enranciamiento de las grasas, pero también a otros factores. ¿Por qué el ácido cítrico nos puede ayudar a eliminar o reducir todos estos problemas? Porque cuando el ácido cítrico entra en contacto con el hidróxido de sodio, va a formar citrato de sodio. Este va a actuar como un quelante y el trabajo del quelante es aglutinar, secuestrar o contener a los minerales para que estos no entren en contacto con las moléculas del jabón. Muchos jaboneros utilizan entre 0,5 y 3% sobre el peso total de las grasas. Si vivimos en zonas donde tenemos agua dura, pues vamos a preferir utilizar un porcentaje más cercano al 3%. Por ejemplo, si voy a hacer un jabón con 1.500 gramos de grasas y he decidido que voy a utilizar un 2% de ácido cítrico, lo único que voy a hacer es calcular cuánto es el 2% de 1.500. En mi ejemplo, serían 30 gramos. Esa es la cantidad que voy a usar de ácido cítrico. Y como no todo es perfecto en esta vida, hay una mala noticia y es que el ácido cítrico va a neutralizar una parte del hidróxido de sodio. Esto quiere decir que una parte del hidróxido de sodio se va a perder o no va a estar activo para saponificar las grasas en nuestro jabón. Y esto significa que el sobreengrasado va a aumentar. Si no queremos que esto pase, tenemos que calcular cuánto hidróxido de sodio adicional debemos usar en nuestro jabón. 100 gramos de ácido cítrico neutraliza 62,4 gramos de hidróxido de sodio. Para calcular la cantidad extra de hidróxido de sodio que tenemos que utilizar, vamos a seguir esta fórmula. La cantidad de ácido cítrico cruzaremos por 62,4 entre 100. En mi caso utilizaré 30 gramos. Así que 30 gramos de ácido cítrico por 62,4 me da 1.872. Y este número lo divido entre 100. El resultado final es de 18,72. Este es el total de hidróxido de sodio adicional que debo agregar. Así que este número lo tengo que sumar a la cantidad de hidróxido de sodio original que debí utilizar según mi receta. Si mi receta me pedía 206 gramos de sosa inicialmente, lo que hago es sumarle ese extra de hidróxido de sodio. El total que usaré en mi receta será de 224 gramos. Otra opción mucho más fácil sin tener que preocuparnos por números y multiplicaciones y sumas, es utilizar calculadoras como la de Soul Making Friends. Ya les había contado en este video cómo se utiliza esa calculadora. Pero esta también tiene una función muy interesante y es que podemos agregar el ácido cítrico como aditivo y la calculadora va a calcular la cantidad de sosa adicional que debemos utilizar. Aquí tengo mi receta y en la parte de abajo voy a agregar el ácido cítrico. Usaré un 2%. Esto lo dejo tal como está aquí. Y al lado derecho me saldrá el total de sosa a usar e incluye ya la sosa extra que necesitamos. Les voy a contar de dos métodos que se utilizan para trabajar con el ácido cítrico en nuestros aguas. Va a depender de ustedes con cuál de estas dos opciones se sienten más cómodos. El método 1 es el que yo utilizo siempre y básicamente es pesar el ácido cítrico, lo agregamos en nuestra agua, lo movemos muy bien hasta que se disuelva por completo y recién allí agregamos el hidróxido de sodio. Eso sí, el agua tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda disolver sin problemas. Y una vez que ya tengamos esta solución, simplemente seguimos con el proceso normal. Agregamos la lejía en las grasas, batimos, llegamos a la emulsificación o a las grasas. Si deseamos podemos agregar aditivos, color, aroma, etc. Y recién allí enmoldamos. Dejamos 24 horas, cortamos, curamos. Y recién allí podemos utilizar nuestro jabón. En este método lo que hacemos es utilizar el doble del peso del ácido cítrico en agua. Es decir, si tenemos 30 gramos de ácido cítrico, utilizamos 60 gramos de agua, adicional el que ya nos pide la receta. Esto lo mezclamos, agregamos el ácido cítrico en el agua, movemos muy bien hasta que se disuelva por completo. Recuerden que el agua tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda disolver sin ningún problema. Y una vez que esto ya esté bien disuelto, lo agregamos a las grasas. Batimos muy bien para que se integre un poquito. Y recién allí agregamos nuestra lejía a las grasas y seguimos con toda la preparación. Y listo, así podemos utilizar el ácido cítrico en nuestros jabones. Yo vengo utilizando el método número uno desde hace ya buen tiempo y sí, efectivamente, he notado de que prácticamente desaparece la viscosidad en el jabón y además el sarro también se reduce considerablemente. Así que si nunca han hecho jabón con ácido cítrico, les recomiendo que lo hagan, lo prueben y me dejan sus comentarios para saber qué tal les salió. Además, si quieren aprender a utilizar la calculadora de la que les mencioné hace un momento, que además es una de mis favoritas, les voy a dejar por aquí el video. También les voy a dejar por aquí el video sobre el ácido estiálico, para que aprendan cómo utilizar nuestro jabón para darle mayor dureza. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo con más jaboneros. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.